¿Qué pensarías si te digo que en el último juego de la saga, Pokémon Escarlate y Púrpura, nos han podido dejar un pequeño secreto, adelantándonos futuras megaevoluciones para leyendas Pokémon ZA? Pues sí, evidentemente has vuelto a clicar en un vídeo de fumadas Pokémon, pero que como ya sabéis, aquí en este nuestro canal nos encanta teorizar, unir puntos e intentar ver conexiones, que en el vídeo de hoy, con el contexto que os estoy dando, también se nos brinda una oportunidad genial para volver a pensar en nuevas megaevoluciones que deberían existir, es por lo que se podría considerar un vídeo dos en uno, pero que antes de empezar quiero agradecer a mi compañero y artista Cardinal Henry, el cual tendréis sus links abajo en la descripción y el cual nos ayudará en el vídeo de hoy a dar forma a todas estas ideas o teorías que estás a punto de descubrir. Comenzando con esta teoría Pokémon, la cual ya he visto circular bastante en la comunidad y que sinceramente, y que a las pruebas me remito, no es la primera vez que Pokémon nos deja un pequeño easter egg o secreto como ya pasó con la forma Gigamax de Toxtricity que podríamos encontrar en Sol y Luna, pasando muy desapercibida, ya que evidentemente nadie sabía lo que era eso, y que tiempo más tarde veríamos esta forma Gigamax siendo una total realidad en futuros juegos de la saga. Es por lo que si en Pokémon Escarlate y Púrpura fuésemos al cuarto de Cash o Quieran, ya sabéis, este chaval, llámenle como quieran. Mamá, te pido perdón. Podríamos encontrar en forma de secreto o quizás simple coincidencia cuatro Pokémon los cuales tendrían muchísimo sentido siendo vinculados con una nueva etapa mega evolutiva. Empezando por lo más lógico sería Flygon, uno de los Pokémon más solicitados para esta mega evolución y que como podréis estar viendo en pantalla, y gracias al artista del vídeo de hoy, podemos ver una imagen idílica en un modelado 3D de lo que podría ser este Mega Flygon, el cual, como digo, seguramente hasta la fecha de lanzamiento de Leyendas Pokémon ZA veáis 247 formas diferentes mega evolutivas de Flygon en mi canal, si lo pedimos entre todos, algún día Pokémon nos lo hará realidad. Esta imagen no deja de ser curiosa, ya que encontramos diferentes Pokémon los cuales cumplirían un rol muy diferente entre ellos, siendo originarios de diferentes generaciones, por lo que sinceramente compraría bastante esta teoría. Otro de los casos sería Archaludón, el cual, estoy con vosotros, no tendría mucho sentido Duraludón, un Pokémon salido hace dos generaciones, el cual encima que ha sido brindado de una nueva etapa evolutiva en la última generación, durante tres generaciones seguidas vamos a dotarle de actualizaciones y novedades, ¿pero esto qué es? Pues por esto mismo creo que puede ser posible, porque nadie te hubiese comprado una etapa evolutiva de Duraludón, siendo un Pokémon tan reciente, de la última generación en su momento, pero que en los mismos DLCs de Escarlate y Púrpura hemos visto a Archaludón y que no me parecería ninguna locura otra idea que toma realidad con este modelado 3D tan interesante, convirtiendo a Archaludón en una especie de Torre Eiffel, todo relacionado con la región de Kalos y estos futuros juegos de leyendas Pokémon ZA. Por otro lado, tenemos dos Pokémon muy, pero que muy peculiares. Kidmoly, el cual seguramente estéis conmigo en que os vendrá a la mente preguntar también por Hitmonchan, su contraposición y Pokémon equivalente en su propia generación, el cual evidentemente si le damos una mega evolución a Kidmoly debería tener también Hitmonchan, pero no. Ya sabéis que se ha utilizado esta misma fórmula con el caso de Hercross y Pinsir, donde ambos sí que serían dotados de una, pero que a lo largo de la historia Pokémon hemos visto como casos de Pokémon complementarios como Jinx se ha quedado desligado de Electabuzz y Magmar, o el propio caso de Medichan y Hariyama, siendo contraposición de tipo lucha de su generación y que únicamente Mega Medichan existiría, teniendo años más tarde, curiosamente, una forma paradoja de Hariyama. Por lo que no me parecería una locura ver a este Mega Hitmonlee, en este caso de la mano del artista Marix20. Creo que podríamos imaginar un Hitmonlee también poseyente del tipo acero, o no sé si le veis una equivalencia con el tipo roca, manteniendo su base del tipo lucha evidentemente. Y finalizando con el caso de Malamar, un Pokémon que particularmente a mí me gusta muchísimo, tanto su metodología de evolución tan peculiar con eso de girar la consola para que esto se pueda llevar a cabo, y que en esta parte del vídeo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es para ti un héroe? Para mí, un héroe fue el tipo que intentó evolucionar a Inkai en Malamar y que como jugaba en emulador en su computadora, pensó que era buena idea darle la vuelta al monitor. Eso, para mí es un auténtico héroe. Y volviendo a la realidad, el caso de Malamar sería muy interesante por la utilidad de su habilidad. El famoso respondón con el cual, cuando intentasen bajar sus estadísticas, éstas subirían. Y que viendo una etapa mega evolutiva como puede ser esta, espero que esos propios conceptos de dar la vuelta, el uso de respondón, y ser una criatura realmente problemática, creo que, no sé, me haría particular ilusión. Y que vistos estos casos, que podrían tener mucho sentido con esta teoría, vamos a complementar el vídeo de hoy con otros cuantos diseños, nuevamente de la mano del artista Cardinal Henry, teniendo el caso de este Mega Starmie, el cual particularmente me parece un buen juego de estrellas, ya que como bien sabéis, el caso de Starmie en su diseño haría un juego visual, no solo cambiando de color, sino pareciendo que éste estuviese compuesto por varios Stardews, cambiando la posición de sus brazos y que en el anime a la hora de girar, éste fácilmente podría haber sido confundido con un Stardew. Pues el caso de esta mega evolución, acentuando también algunos de los brazos de estas estrellas, recubiertos por esos metales tan curiosos que compondrían el cuerpo de Stardew, a mí particularmente me encantaría. Y elevando a la quinta potencia las fumadas de este canal, que ya sabéis que no son pocas, relacionando esa conexión o vinculación que tanto se comenta de esta especie con el espacio exterior, y ese cierto parecido con la forma final de Ternatus, o al menos, en mi opinión, pareciendo una criatura proveniente del espacio exterior. No sé vosotros qué opináis. Otro de los casos que me haría mucha ilusión sería un Mega Azumarril. Es cierto que el propio Azumarril en su momento llegó a triunfar bastante. Un Pokémon que daría golpes auténticamente locos, aprovechándose de su habilidad y teniendo una combinación de tipos que a mí, personalmente, me gusta bastante. Pero que nuevamente, si viésemos una forma mega evolutiva como la que estamos viendo en pantalla, exagerando muchísimo más el propio concepto de este Pokémon siendo una especie de conejo acuático, poseyente de una cola en forma de burbuja gigante en la que estaría botando y teniendo todo el cuerpo recubierto de estas, tan solo pediría una habilidad con la cual pudiese potenciar mucho más sus movimientos del tipo Hada y Agua para volver a sentir el verdadero terror con el bueno de Azumarril. Y finalizando con dos casos que particularmente me encantarían ver, toca hablar acerca de dragones. Por un lado, este Mega Dragonite, el cual estoy seguro que muchos habéis pillado ya el concepto nada más verlo, teniendo en cuenta ese cambio tan radical que hay de Dratini a Dragonair. Y luego, de repente, Dragonite, Pokémon que parecería incluso de otra línea evolutiva, no tiene tanta relación. Pero que en esta forma mega evolutiva, pese a que en mi opinión también está quizás un poco sobrecargado, las propias esferas características de Dragonair, esas alitas tan adorables que tiene en la cabeza, ahora se expandirían en diferentes partes de su cuerpo y que sinceramente nos vendría perfecta esta excusa para darle una nueva mega evolución a Dragonite, el cual incluso hoy en día sirve en el ámbito competitivo y da muchísimos problemas. Imaginen cómo sería con esta nueva forma y que me gustaría saber en vuestra opinión qué combinación de tipos debería tener y que me la podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Para terminar el vídeo de hoy, como bien digo con todo el tema de las fumadas, abriendo paso a la mega evolución más fumona que hemos presentado hasta la fecha. Nuevamente, me encantaría ver a un Tatsugiri mega evolutivo, con el cual quizás os puedo contar incluso una anécdota que le daría mucho sentido a esta posibilidad. Y es que estoy seguro que no soy el único fan de Pokémon que cuando encontré a Tatsugiri salvaje en Pokémon Escarlate y Púrpura y descubrí que este era uno de los dragones regionales, una parte de mí sintió algo de decepción ya que este legendario tipo ha tenido casos anteriores realmente espectaculares. Pero es cierto que Tatsugiri es un Pokémon muy diferente, muy especial y que ciertamente fusionado con Don Dozo, pues bueno, imagínate meterte con él, yo no quiero problemas contigo. Pues con todo esto me gustaría un poco más de independencia del Pokémon Sushi, ya que darle una forma mega evolutiva donde él mismo pudiese tomar las riendas del combate, dar muchísimos problemas y reventar a sus rivales a Cometa Dracos, pues no me parecería ninguna tontería. Es por eso que este diseño, concepto e idea particularmente me gustaría muchísimo. Y hasta aquí todas las sugerencias de nuevas mega evoluciones del vídeo de hoy. Pero antes de que marches, debo recomendarte enormemente, aparte de que dejes un buen like y te suscribas a este mi canal, que te unas a nuestro canal de WhatsApp. Tienes el link abajo en la descripción y con él no te vas a perder ninguna notificación de nuevo vídeo, memes y muchas más cosas relativas al mundo Pokémon. Además, que ahora mismo en pantalla te dejo otros vídeos que seguramente te interesen con temáticas muy parecidas. Dicho todo esto, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.